Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan dana-dan-dan Yeah-dan-dan-dan-dan-dan-dana Oh-oh-oh-oh-oh Todo un nuevo panorama se abre ante mi ventana Todo lo que pudo ser No obligue cece o desvanece Apenas queda un poquito de fe Para seguir cantando hoy Nada es como fue, me sigues importando No dudes que confíe, no dudes que seré fiel Me encanta cuando ríes, extrañándote y extrañando tu piel Y no por eso he de volver, y no por eso te haría caer Y no por eso he de volver, y no por eso caería otra vez a tus pies Sé que no soy cosa fácil, no soy tranquila ni dulce Sé que un mundo en mi cabeza me hace turbulencia Me hace entrar en decadencia, me hace perder la desinuncia Me hace entrar en decadencia, me hace perder la desinuncia Y no por eso he de volver, y no por eso te haría caería Y no por eso he de volver, y no por eso caería otra vez a tus pies Y no por eso he de volver, y no por eso te haría caer Y no por eso he de volver, y no por eso caería otra vez a tus pies Busco la salida de la estancia en esta tierra y nadie sabe nada desafortunadamente Y yo sigo obsesionada con la psique y con la mente Y no encuentro la respuesta, tal vez atrás del torniquete Mis días de ciudad, puro gris y la ansiedad Se respira la inquietud, multitud sin actitud Una masa inconsciente que me lo crece diariamente Me he cansado ya de repetir el pasado, ya no más Y no por eso he de volver, y no por eso te haría caer Y no por eso he de volver, y no por eso caería otra vez a tus pies Y no por eso he de volver, y no por eso te haría caer Y no por eso he de volver, y no por eso caería otra vez a tus pies Y no por eso he de volver, y no por eso he de volver, y no por eso he de volver, no por eso he de volver, y no por eso la vez a tus pies Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.